qué beneficios le podemos dar al agua de romero el agua de romero te va a ayudar a él a mejorar el cabello el agua de romero es un ingrediente natural increíble para realizar tratamientos caseros tanto para la piel como para el cabello el romero es una planta que se utiliza mucho en remedios naturales ya que aporta muchos beneficios quiere saber cómo usar el agua de romero para el cabello pues aquí lo vamos a ver en general es un estimulante del organismo del mismo modo al aplicarlo el agua de romero también podemos mejorar las melenas o las cabelleras demasiado lacias con el romero conseguimos mejorar de manera gradual la textura el brillo y la estructura del cabello vamos a tener en cuenta que los productos naturales son muy beneficiosos pero por qué no probar con agua de romero pasos para usar el agua de romero para el cabello para preparar esta agua de romero y vas a necesitar medio litro de agua y tres cucharadas de hojas secas de romero y vas a poner a hervir el agua y cuando empiecen los primer fuego y añades las hojas de romero es muy importante que no llegue a hervir cuando añadas las hojas cubre el caso y deja que repose 10 minutos pasado este tiempo de reposo cuela la infusión y deja que se enfríe totalmente al enfriarse ya podrás aplicarlo tanto en el cuero cabelludo como en la piel en este caso lo haremos en el cabello aplica el agua de romero con suaves masajes con las yemas de los dedos para poder activar la circulación que pase por todo el cuero cabelludo deja que se seque por completo y después enjuagas con agua tibia o fría realiza este consejo una o dos veces al día durante un mes y notarás los resultados así mismo nos puede ayudar a prevenir la caída del cabello y estimular su crecimiento también lo puedes utilizar como un tónico el cual se obtiene con hojas de romero en medio litro de agua con tres cucharadas de romero secas y también una cucharadita de tomillo y aceite lavanda se deja enfriar y se envasa en una botella de vidrio para hacer masajes con las yemas de los dedos en el cuero cabelludo todos los días es una gran solución natural para combatir la caída del cabello actúa como estimulante capilar mejorando la estructura del brillo y la textura del cabello el romero regula la grasa que tienes en el cabello el sebo que la produce para evitar que se reseque y el cuero cabelludo se irrite es un gran estimulante también porque favorece la pigmentación del cabello por lo que previene las canas especialmente en cabellos negros y castaños nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no dejes de comentar bye